Música Trío Nuestra Herencia presenta Músicos y música colombiana Espacio dedicado a exaltar la obra y legado de intérpretes, compositores y artistas de nuestro país Dirige y presenta Juan Pablo Sánchez Peña Un saludo para todos, bienvenidos a su programa Músicos y Música Colombiana Mi nombre es Juan Pablo Sánchez Peña y tengo el gusto de presentar este espacio radial dedicado a la música de nuestro país En este programa hablaremos sobre el maestro José A. Morales José Alejandro Morales López nació en el municipio de Socorro, Santander El 19 de marzo de 1913 Hijo de Tulio Morales y Dolores López Fue uno de los más importantes compositores colombianos Además de ser uno de los que más obras ha dejado Siempre se caracterizó por su elegancia además de su talento musical Inició su desarrollo musical en su tierra, donde estudió instrumentos como el tiple y el requinto Rápidamente fue reconocido y rodeado por artistas regionales que destacaron su carisma y apoyaron su talento Favoreciendo sus presentaciones públicas en importantes y tradicionales recintos culturales y sociales a nivel local y nacional El maestro José A. Morales tuvo un afecto especial por su pueblo natal Al cual le dedicó la que es quizá su canción más conocida Pueblito Viejo Precisamente sobre esta obra dijo el maestro José A. Morales en 1974 Pueblito Viejo fue inspirado únicamente sobre el socorro Ciudad a la que tanto amo y tanto le debo Ciudad que nutrió mi inspiración y me dio lo que actualmente soy La que me enseñó a ser recto, grato y señor Iniciaremos este recorrido sobre algunas de las composiciones del maestro José Alejandro Morales Con el vals Pueblito Viejo En interpretación del dueto Silva y Villalba Y a continuación el bambuco María Antonia También interpretada por este histórico dueto Músicos y música colombiana Lunita consentida colgada del cielo Como un parolito que puso mi día Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Unidad consentida colgada del cielo Como un parolito que puso mi día Como un parolito que puso mi día Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió a mi juventud En ti aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus clares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Hoy que vuelvo a tus clares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer María Antonia es la ventera Más linda que conocida Más linda que conocí Quiere una tienda de besos Al otro lado del río A donde voy todos los días Desde antes que salga el sol A comprarle a comprarle a María Antonia Todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia Todos sus besos de amor María Antonia es la ventera María Antonia es la ventera Más linda que conocida Más linda que conocida Tiene una tienda de besos Al otro lado del río A donde voy todos los días Desde antes que salga el sol A comprarle a María Antonia Todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia Todos sus besos de amor Ella vende y yo le compro Su mercancía al por mayor Y se la pagó con besos Nacidos del corazón Por eso es que María Antonia La del otro lado del río Es la ventera más linda Más linda que conocida María Antonia la del río Es una bella guitarra Tiene un cuerpo de palmera Y una boquita de grana Por eso es que todos los días Del día antes que salga el sol Yo le compro a María Antonia Todos sus besos de amor Yo le compro a María Antonia Todos sus besos de amor Cuando aún era muy joven José A. Morales Se trasladó a Bogotá Donde desarrollaría casi en su totalidad Su carrera artística En el año de 1935 Realizó su primera composición En la capital colombiana Un tango titulado Marta Con el que obtuvo grandes éxitos Realizó su primera grabación musical En los estudios de Sonolux Con las voces e instrumentos De Garzón y Collazos Bajo la dirección del maestro Luis Uribe Bueno Este dueto Integrado por Darío Garzón Y Eduardo Collazos Interpretó y grabó Muchas de las obras Compuestas por José A. Morales Dentro de ellas El vals Cenizas al viento Y el bambuco Yo también tuve 20 años Que escucharemos a continuación Músicos y música colombiana Músicos y música colombiana Músicos y música colombiana Yo me voy hasta el monte mañana Y me voy a cortar leña verde Para ser tu hoguera y en ella Y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las erizas Y después arrojarlas al viento Saber que no queda de ti Que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Yo me voy hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde Para ser tu hoguera y en ella En ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las erizas Y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti Que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Con esos dolores que en el alma dejan Los viejos amores Solamente se curan de todos sus males Con nuevos amores Por eso hoy me marcho Por eso hoy me marcho Por eso hoy te marchas Sin que pase nada Porque esas cenizas Porque esas cenizas Y ahora has tirado al viento Para que no quede Para que no quede De ti ni el recuerdo Yo también tuve veinte años En su corazón vagabundo Yo también tuve alegría Y profundo desengaño Yo también tuve veinte años Que mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron Se fueron y no volvieron Yo también tuve veinte años En su corazón vagabundo Yo también tuve alegría Y profundo desengaño Veinte años que en mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron Se fueron y no volvieron Por eso desde la ciudad Por eso desde la cima De mis ardorosos años Tiro a pasar hoy la vida Sin que me haga bien ni daño Porque tuve la vida florecieron Que me engañan Para contar sin nostalgia Que también tuve la vida florecieron Que también tuve veinte años De vivirla sin engañan De vivirla sin engañan Para contar sin nostalgia Que también tuve la vida florecieron José A. Morales se desempeñó también Como director de Relaciones Públicas De Sonolux Y como comentarista De diversos programas culturales De radio En varias emisoras De la capital colombiana Regresó a su pueblo natal Luego de grandes éxitos En Bogotá Y formó el grupo musical La Lira Después de algunos años De vivir en Bucaramanga San Gil Y Socorro Regresó a Bogotá Y se radicó allí Definitivamente Pues consideraba Que en esa ciudad Podría desarrollar mejor Su trabajo Otro de los grandes intérpretes Y amigo Del maestro José A. Morales Fue Jaime Llano González De quien escucharemos Dos obras La primera De ellas En interpretación instrumental El pasillo Pescador Lucero y Río Y posteriormente José A. Morales En la voz Acompañado De Jaime Llano González Interpretan Campesina Santandereana Un bambuco Músicos Y música colombiana Otro de la invitación Músicos Quisjor ¿Qué desupeda taia? ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Luego de muchos años de labor artística, el maestro José A. Morales murió el 22 de septiembre de 1978 en la capital colombiana, y su cuerpo fue trasladado al municipio de Socorro Santander, a petición de sus parientes y el pueblo santandereano, dejando un legado y una huella indeleble en el pentagrama musical colombiano. ¡Gracias! Llegamos así al final de esta emisión de Músicos y Música Colombiana, y cerraremos el programa de hoy con dos obras interpretadas por el propio José A. Morales, en acompañamiento del maestro Gentil Montaña en la guitarra. Estas obras son el pasillo Doña Rosario y el bambuco titulado Un tiple y un corazón. Muchas gracias a todos por su sintonía, y esperamos que nos sigan acompañando en próximos programas. Músicos y música colombiana, Dios los bendiga. Ábrame usted su tienda solo un momento, porque vengo cansado desde muy lejos, y traigo el alma enferma de sufrimiento. No la demoro mucho, Doña Rosario, mientras me bebo apenas un aguardiente, y me fumó un tabaco de esos parados, y le cuento un poquito sobre mi suerte. Muchas gracias, señora, por dar mi albergue, y dejar que le cuente mi triste historia, Pero de mi otro trago, Doña Rosario, Pelo de mi otro trago, Doña Rosario, Que el primer aguardiente me supo a gloria. Desde entonces, señora, voy por el mundo, Bendiciendo a los seres que no han querido, Porque aquellos no saben cómo es la vida, Cuando se lleva a plena de odio y olvido, Ya le conté mi historia y sigo mi mancha, Pero de mi otro trago y con él la cuenta, Porque debo volver pronto, Doña Rosario, Y espero que usted siempre, Me abra su puerta. Soy un campesino alegre, de machete y alpargata, Al hombro mi ruana blanca, rabo en gallo y jipijama, Jamás se sentía tristeza, porque nací en una tierra, Donde se sentía alegría hasta debajo en las piedras. Soy un campesino alegre, de machete y alpargata, Al hombro mi ruana blanca, rabo en gallo y jipijama, Soy un campesino alegre, de machete y alpargata, Jamás se sentía tristeza, jamás se sentía tristeza, Jamás se sentía tristeza, porque nací en una tierra, Donde se sentía alegría hasta debajo en las piedras. Mis saberes son un triple y un corazón pa' temblarlo, Y con ellos por el mundo voy siempre alegre cantando, Mientras yo tenga ese triple y el corazón pa' temblarlo, Las penas que a mi me lleguen pierden su tiempo llegando, Las penas que a mi me lleguen pierden su tiempo llegando, Un triple y un corazón, son los saberes que tengo. A mi me lleguen pierden su tiempo llegando, Gracias.